Sí, sí, o sea, todo, o sea, desde mayo todos los pedidos han llegado a mi camión. No, creo que no. O sea, mínimo, mínimo he llegado a los pedidos antes de irse. No, con cantado, con este, con todos los productos. Y los de, o sea, no les he preguntado, pero vendido seguramente. Lo que no entiendo es cómo ellos no han esperado a los de licencia por segundo base, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero eso ya no va a estar en el momento. No, no hay más información, pero yo ahora estoy. Antes no me va a sentir en el momento. Yo no sé. Gracias. 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 Gracias.